Amigas, amigos, buenas noches. Soy el padre José Luis Segura, que transmite desde Apatzingán. Soy de esta diócesis, del mismo nombre. Hoy voy a hablar de qué podemos escoger. El cielo para nosotros nunca existirá. ¿Qué quiero decir con esto? Que México está destruyendo completamente todo lo que es, sus instituciones, los valores morales. Y entonces aquí nunca va a haber seguridad para los ciudadanos, jamás. Tampoco vamos a mejorar en las cosas de los ciudadanos. No hay ciudadanos, hay habitantes y hay esclavos. Por otro lado, las instituciones son una repetición de lo mismo. Y si se hace lo mismo creyendo que se va a dar un resultado diferente, es una tontería. Esta disquedemocracia está decayendo ya en el autoritarismo y en realidad está destruida. Los partidos, PRI, PAN, el verde, el PT y Morena y PRD, pues no pueden. Lo único que quieren es seguir sacando dinero de nosotros, de nosotros los ciudadanos. Y nos engañan con todas sus promesas, de un lado y de otro. Lo del borrachín también. No se han limpiado las presas, porque no se han limpiado los canales, porque está mal repartida, porque no ha llovido. Y a lo mejor no va a llover. Si no llueve de aquí a junio, entonces todo va a tronar, porque el agua es indispensable. Ahora, si los partidos nos ven a nosotros como tontos y como víctimas y como que les tenemos que apoyar con votos, por supuesto, cada voto de nosotros es como una cantidad para ellos del erario público, que es el que nosotros hacemos, el que nosotros colaboramos, que sacan de nosotros ese dinero. Entonces los partidos son unos vividores, todos. Y deberían de haber creado ciudadanía y cuadros ciudadanos, pero se olvidaron de nosotros. Y entonces ya solo nos ven como borregos estúpidos a los que hay que quitar la lana cada elección. Bueno, está bien, no tenemos más. Y pone el cielo que no existe, porque no hemos querido que exista. Porque no tenemos una conciencia moral, ni una conciencia de patria, ni una conciencia de Dios, ni una conciencia de nada. El pueblo mexicano es irracional, es interesado, es egoísta. Se le compra con un frutti, una frutti o un frutti y una torta, se le compra con cinco mil pesos. Se le acarrea por todas partes. Los ciudadanos creyendo que van a hacer algo nuevo apoyan con su dinero a la del purgatorio. Porque tampoco no va a poder cumplir con las promesas que está haciendo. No porque no quiera, porque es imposible. Es imposible de dónde van a sacar dinero, tanto la del infierno como la del purgatorio. Y al otro inocente lo dejamos en el limbo, pues. Allá chupándose sus botellonas de vino. Me van a decir, padre, pero ¿y esto qué es o qué? Pues lo que vemos, lo que estamos viendo. Unos roban al erario y otros nos piden que les demos dinero. La del purgatorio, la sociedad tiene que dar dinero porque los partidos la han abandonado. Ellos hacen su lucha por ellos, no por la nación. La Xochitl la soportan, como les digo, por India, por patarrajada, por inculta, por todo lo que ustedes gusten. Y ahora ya la convirtieron en cierto ser educado, que ya se sabe maquillar, que peinar, que se sabe vestir, que ya le arreglaron las uñas que tenía de gavilán. Entonces ahora ya es una señora de la alta sociedad, ya no es la Xochitl rancherona, es la Xochitl candidata. Ah, porque decía uno, ¿cuánto cuestan los huipiles que se pone la Xochitl? Yo no sé. Si fuera un huipil corriente, pues yo creo que valía poquito. Pero parece que ese que estaba criticando a los huipiles, que son pues finos. ¿Pues de dónde saca el dinero? Pues de lo que le dan los partidos, de lo que le dan a ella. Y eso no es delito ni es pecado. Pero cambió, cambió la Xochitl inocente a la Xochitl inteligente. Pero lo rústico nunca se le va a quitar. ¿Y qué tiene? Este país es de rústicos, de personas incompletas, con estudios truncados, con trabajos que dan apenas para vivir y de voluntad. La gente los quiere, quiere esos trabajos. No quiere otros. No quiere estudiar. Por eso, esa corrupción de los jóvenes haciendo el futuro, creando el futuro, los de las becas, es echar el dinero a los cerdos. Lo de dar tanto dinero a todos por parejo, a ricos y pobres, nomás porque tengan cierta edad, es echar el dinero a los cerdos, a los cerdos ricos que no lo necesitan, pero que no tienen conciencia de nada. Porque están robando a los pobres. Y los mismos pobres se roban a ellos mismos. Porque quien decide a quién le dan y a quién no le dan, es el representante de Morena en ese aspecto. Y a su comadre que le cae bien gorda, no la apunta. Y a su mamá que le tiene odio, no la nota. Y a todos sus hijos e hijas, tengan la edad que tengan, a todos les dan. Y ahora estaban pues admirados con esa pseudo. Pues, vamos a decir investigación. Bueno, que no, esto es una investigación, es una encuesta. Una encuesta ya totalmente descalificada, cuando de mil personas, 470, no quisieron contestar. Bueno. Pero ahora que, ah, porque estaban diciendo, ¿por qué subió el presidente tanto de 61, 62 a 72 o 73? Por los 20 mil pesos que estuvieron dando antes de que fuera este tiempo, allá en febrero. Como adelantaron mucho, a propósito, entonces les dieron 20 mil pesos a todos los ancianos. Y todos los ancianos que reciben esos 20 mil pesos, todos están agradecidísimos con López Obrador, porque él es el que les da los 20 mil pesos. No es el gobierno, no es la nación, no es Dios, es López Obrador el que da el dinero y la gente así lo entiende y así lo quiere entender. Por lo tanto, subió, vamos a decir, un 10 por ciento o un 15 por ciento de popularidad. Popularidad. Sí. Y ahora en Reforma, que era un periódico normal, pues yo creo que ya le apretaron las clavijas, ya lo agarraron de ciertas partes y le dijeron, o copelas o te aprieto. No, no, mejor copelo. Sí, por supuesto. Y los empresarios, todos están coludidos con el quecas. Y aunque hacen sus reuniones y todas las demás cosas, pero ellos también saben que los tienen bien cogidos por todas sus tranzas que han cometido, por todos los negocios chuecos, por todas las cosas que tienen atrás, desde antes, no de ahora, pero ahora más todavía. Por eso es extraño que el dueño de Electra, que es Electra es como la tienda de raya. Bueno, aparte de los teléfonos también. Cualquiera que tenga un teléfono desde la viejita de un ranchito hasta su servilleta, pues cada 10 días tiene que pagar para poderlo usar. 100 pesos. Entonces, todo celular de toda persona por lo menos paga 200 pesos al mes. Por eso los ricos se hacen más ricos. Por eso no hay competencia. Y por eso todos están contentos con López Obrador. Aunque no lo digan, están contentísimos. Los ricos se hicieron más ricos. Y ahora, ¿por qué los pobres se hicieron más pobres y siguen igual de pendejos? No lo entiendo. Con esos 20 mil pesos, ninguno va a poder pagar un tratamiento diabético de diabetes, de cáncer, de tuberculosis, de COVID. De ninguna enfermedad se va a poder curar con 20 mil pesos. ¿Qué no entienden? ¿Qué no tienen dos neuronas, aunque sea, para sumar? ¿Qué al quitarles el Seguro Popular y el Insabi, les quitaron la seguridad mínima contra las enfermedades a los pobres? Y así son. ¿Y uno qué hace? Bueno, la iglesia, pues, si quisiera, podría volver a hacer lo que fue en el tiempo de la colonia. Que ella era como la que prestaba bajos reditos a los campesinos y a los constructores. Por ejemplo, al rico de Taxco, el que hizo el templo de Santa Prisca. Le fue muy mal en los negocios que quedó quebrado. Y acudió a la iglesia, pues, a los encargados de la iglesia en aquel tiempo allí en Taxco. Les dijo, oigan, préstenme dinero. Y le dijeron, sí, ¿cómo no? Y volvió a trabajar las minas y volvió a ser rico, pagó su dinero. También como la iglesia siempre había, antes de que también se volviera dinerera, siempre había prohibido el prestar a réditos. O a réditos. Entonces, todo lo que prestaban era con un bajo rédito. Ahora, la iglesia no puede prestar ni dar nada. Apenas alcanza para mantenerse. Bueno, por la iglesia, entiéndanme, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos. ¿Por qué? Pues ahora, en estos tiempos, todos a una vida cómoda. Como los lugares santos, sagrados, deben de darles un alojamiento digno a sus ministros. Entonces, ya ahora, con todas las comodidades, pero ya, eso lo voy a dejar en paz. Pero si la iglesia que tiene la doctrina de Cristo, apenas tiene, sí, muchos lugares, también eso voy a decir, tiene orfanatorios, tiene ancianatos, pues, asilos, tiene para los migrantes que se van a Tijuana, allá tiene centros donde atienden los sacerdotes, hasta uno lo mataron, los del crimen organizado, pero cada día se van reduciendo esas cosas por miedo o por que no quieren tener más responsabilidades de las que se tienen. Pero entonces, las responsabilidades se toman por vocación, no por mandato. Pero ese tema lo voy a dejar en paz. Ahora escojan, vamos a escoger, bueno, yo voy a escoger por el purgatorio, si ustedes quieren escoger por el infierno, pues, váyanse al infierno todos los que gusten, el que por su gusto tiene dos cuernos y le han cortado ciertas partes íntimas, pues, que siga. Aunque, como vi, pues, en un algo chistoso, que los gays para reproducirse necesitan de los heterosexuales, porque los gays no se reproducen, como las mulas, los machos y los bueyes. También los antiguos bueyes necesitaban de la vaca y del toro para que nacieran completos y luego los arreglaran tantito para que fueran bueyes toda la vida. Pero no hay peor buey que el que se hace por sí mismo, el que se hace por sí mismo. Pero eso no existe en nuestro país. Ahora, qué bueno, pues, gasten todo el dinero que quieran, tanto en el cielo, perdón, con el infierno y en el purgatorio, gasten todo el dinero que quieran. Pero es la unidad de tumbar a este gobierno que quiere apoderarse de todo. Y entonces, sí, si se apodera de todo, los hijos de, bueno, los hijos del presidente seguirán robando y si los acusan, los jueces los van a exonerar. los ministerios públicos no les van a servir en la carpeta. Ahora que haya fraudes y quemen urnas y maten gente, pues, el INE va a decir que no pasó nada. Y la Suprema Corte de Justicia, quitando a la señora Piña, ahora que llegue una papaya, pues, le va a conceder todos los gustos al gobernante. Así es. Como dice la entrada al infierno de Dante, aquí dejen toda esperanza. Pero está el lado religioso y también el lado humanista. la capacidad utópica del ser humano siempre brinca. Bueno, ya sabemos que la palabra utopía la inventó Tomás Moro allá por el siglo dieciséis y que en griego u es no, topo es el lugar, no es un lugar, es una idea. y las ideas utópicas sí se pueden realizar aunque sean pequeños, pero no se pueden realizar en grande porque hay un montón de vividores, siempre habrá vividores, personas que quieren vivir de los demás sin hacer nada. Bueno, como los rateros y otros. Entonces, nuestra utopía es romper este camino de destrucción, este camino de muerte, este camino de degradación. Y también está lo religioso. Bueno, si creemos en Dios, que hay un Dios bueno, que premia a los buenos y castiga a los malos, pues entonces vamos a esperar a que Dios castigue a los malos y los castiga de hecho. Nada más hay que tener fe y no malos sentimientos. Porque cuando uno se vuelve de malos sentimientos, ya le ganó el enemigo, ya se hizo igualito que el enemigo. por eso en estos días vamos aceptando nuestra realidad tan nefasta, tan negra, tan fracasada, pero no para cínicamente decir ya no se puede hacer nada. bueno, quien quite, quien quite y podamos mejorar todo esto. Quizás nosotros no lo veamos, los que ya estamos vetarros, pero los niños pues tienen derecho a otro mundo. Bueno, y por último, pues ya saben que quieren desaparecer los poderes en Guerrero, pues quitar a la gobernadora y a todos los sus empleados y a todos los diputados y a los que estén ahí en el Poder Judicial y poner a otros a unos puestos acá desde el centro de México, pero ya el violador, el violín, ya dijo que bueno, que si eso se hace con Guerrero, pues lo mismo se haga con Guanajuato. Bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa si el, si gana el violín o gana el violón. Voy a hacer, a ver sus comentarios. malena orduña, malena orduña, buenas noches. Buenas noches. N.O. si se escucha. Gracias. Carlos Salas, buenas noches, padres, saludos a todos. Todos, saludos de Carlos Salas. Kevin, David, la Méndez, muy buenas noches, don José, listos para la platiquita. Zenaida, ah, bueno, ya pasó la platiquita, los comentarios. Zenaida González, buenas noches, padre José, bendiciones para todos. Sí, bendiciones para todos. Jesús Sánchez, saludos, padre, y seguidores. Ya se hizo un desorden feo, bendiciones, sí, y más que se va a hacer. José Cervantes, se escucha muy bien, padre, gracias. Enteremonos, ipso facto, enteremonos al momento. Padre, me encanta su valentía, congruencia y amor por México. Pues también yo tengo miedo, pero me lo aguanto. Iván Mora, buenas noches a todos, padre, buenas noches. Enteremonos, el ipso facto está muy mal, que la hayan dejado sola. Marco y Alito son de lo peor. Sí, son de lo peor. N.O., que estemos aquí reunidos ahora en su canal, hablando de estos temas, es el mejor escenario, que se me ocurre a ver si así toma tracción la dignidad de los hijos de Dios. Fracción, pues, o tracción. Hablando, hablándonos, habitamos este mundo, los hijos de Dios que habitamos en este mundo. Andrés González, saludos, padre. Saludos. Malena Orduña ya les bajaron a algunos, era 20 mil, bueno, la cantidad no voy a, este, a precisarla. pero de todas maneras, pues ya los compraron un 15 por ciento ya se declaró que López Obrador es el mejor. Carlos López, Carlos López, lo que ellos no se dan cuenta que les ven la cara es dinero del pueblo. Pues sí, pero están bien estúpidos. ¿Qué quieres? Carlos Salas, Malena, aquí andamos. Malena Orduña, este, gracias. Ofita Medrano, buenas noches, padre. Edelmira Chacón, buenas noches, padre, y grupo, aquí, atenta para oír sus interesantes comentarios. Dios nos bendiga y proteja siempre. Sí, Edelmira. Desmontes, 1973. Hola, padre, mi mamá Esperanza, manda este mensaje. Buenas noches, padre, le envío un saludo desde la Ciudad de México a usted y a su audiencia. Al gobierno le conviene tener a la gente ignorante y sobre todo pobre, pobre e ignorante. Bueno, antes de que se me olvide, sigamos pidiendo por todas las necesidades de los que estamos aquí reunidos, principalmente, pues la señora Caridad y los del accidente. Andrés González, el gobierno de Morena es para los ricos. Sí, sí, es para los ricos. Por eso los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Bueno, qué podemos decir? Mauricio García. Buenas noches, padre José y comunidad. Ya lo dijo el que casa a un amigo de su infancia. A los ricos los controlo con el SAT, porque tienen muertillos en el clóset. Los pobres no tienen historia. No, fíjense que es otra de las cosas horribles de este tipo de personajes. Los pobres no tienen historia porque no dejan huella económica ni política ni religiosa ni de ninguna clase. Pero también de ahí se les pasa a que no tienen rostro. El rostro de las personas, la cara, nos identifica. naturalmente que parece que nosotros reconocemos fácilmente 300 300 rostros. Pero de todas formas ya hemos avanzado tanto que reconocemos muchos rostros, aunque a veces no sepamos ni el nombre ni el lugar ni nada, pero los reconocemos. Pero esa gente no tiene sentimientos, no tiene humanidad. Carlos López, Carlos Slim duplicó su fortuna en cinco años. Lo peor es que la gente venda su dignidad por tres pesos. Sí, pues aquel rico a veces tiene que acompañar al quecas en el Tren Maya y se echan ocho horas, lo que deberían de ser. Hugo Hernández, saludos padres desde el Estado de México. De verdad que debemos de concientizar a la gente. Sobre todo lo que estamos perdiendo con este mal gobierno. Xochitl, por supuesto. N.O.C. les dieron 20 mil. La maña los va a multar. Con 25 nomás cambió de manos. Bueno, está bien. Mauricio García. Y sean como el pollo de Stalin. Ya para les digo que es el pollo de Stalin. Tere Villafana. Ay, padre, ahora sí nos dijo toda la verdad. Pues sí, estuve pensando todo el día. Estuve haciendo mis actividades, que son ahorita muy reducidas, pero estoy pensando, bueno, y ¿por qué no decimos la verdad? Aunque no nos guste. Germán Ortiz Palomeque. Buenas noches, padre. Saludos para todas y todos. En Tabasco ya están apalabrando que el gobernador de Morena le dará todos los datos de obra. Pública los hijos del Quecas a través de sus prestanombres. Claro, por supuesto. Pero es el ejercer más puro de la maldad de Morena. Un viejo violador, asesino y demás. Y además baila como un trompo. Bueno, como el fosfo, fosfo. Pero él ya está viejísimo. Hace ridiculeces porque todos los que creen grandes creen que todo lo que hacen, aunque sean cosas ridículas, les van a alabar los demás. Y sí, sí es cierto. Justiniani, R3, Comunidad Segura. Voy a apagar el foco este para poder leer las últimas opiniones, aportaciones. Fisonomía. Sí. NOSI están desviviendo candidatos municipales. Al rato habrá un mitin en Lomas Taurinas de nuevo. Posiblemente. Y ya este cada día parece o cada un poco más de un día matan a otro candidato y a otro de presidencias municipales. Ya van 23. Kevin Dávila Méndez. Qué buena plática. Gracias. Qué buena presencia de ustedes porque es para ustedes. Buenas noches y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.